Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Hemos hecho números aleatorios? No, ¿no? ¿Qué es un número aleatorio? ¿Alguien lo sabe? Dímelo. El número es 9. El número es 9. Al azar. Al azar. Que elige cualquier número. A ver, Damián, dime un número del 1 al 10. 8. Cualquiera. El primero que te salga. Entonces, yo le voy a decir al gato que me vaya diciendo, le voy a decir que diga una temperatura y que diga si es buena para algo. Ah, y ayer hicimos uno de temperaturas buenas para hacer deporte. Por eso vamos a hacer. Entonces, y así hablamos de, no sé si hablé aquí, de que tú no vas a salir un 3 de agosto con 40 grados con poniente a correr a la calle. Eso sería una locura porque te la estás jugando, ¿vale? A lo mejor tú sí, pero yo tengo 50 años, ¿vale? Entonces, no es lo mismo. El cuerpo no... Venga, ¿cuántas veces lo hago? ¿Cuántos días? ¿Una semana, por ejemplo? 7. 7 días. Lo voy a repetir 7 veces. ¿Qué voy a repetir 7 veces? Pues voy a crear una variable que se llame temperatura. Venga, dar a la temperatura el valor aleatorio. El aleatorio está en matemática, creo. Operadores. Número aleatorio entre... Venga, entre qué temperatura... Imaginaros un verano normal en Estepona. ¿Entre qué temperatura está...? 35. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Temperatura media en Estepona en verano. Vamos a mirar a ver. ¿Qué dice? En Fahrenheit me lo pone. O que se alabura. No, eso es en Fahrenheit. ¿Qué dice? Mira, vamos a interpretar gráficos. Mira, julio-agosto. Esta es la temperatura máxima y esta es la mínima. ¿Vale? Yo lo he dicho entre 25 y 40. 30 y 21. Yo lo he dicho entre 25 y 40. No, entre 30 y 21. ¿Vale? Pues vamos a poner una temperatura entre 30 y 21. Por ejemplo, voy a poner algo. Mira, fijaros cómo en junio es más suave y conforme llega agosto, en agosto es casi siempre igual. Pero baja un poquito, baja un poquito nada más. ¿Vale? A ver, noviembre 17 a 11. Ahora estamos aquí. ¿Vale? Bueno, hemos dicho que era entre 21 y 30, ¿no? Fue entre 21 y 30. ¿Y ahora? ¿No lo vamos a complicar? ¿O sí? ¿Cómo lo veis? ¿Sí, no? Así me gusta, que me habléis. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner que para no... A ver, esto es verdad regular. ¿Vale? Pero bueno. Hay días... Esto es la temperatura media. Seguro que hay días que hay 40, pero bueno, vamos a quedarnos ahí. Venga, vamos a decirle que si la temperatura es mayor que 28, no sales a correr. ¿Por qué? Porque te va a dar algo. No salgas a correr que te va a dar un 5. No salgas a correr que te va a dar un... Venga, una palabra esteponera que signifique... ¿Cómo? Un soponcio. Venga. Yo no lo he escuchado mucho en este porero, pero bueno. Y si no, salas a correr que tiene muy gorda la barriga. Por ejemplo.